operación urgente y nos va a contar todo sobre su historia y cómo pueden ayudarla entonces nos vemos ahí en 50 minutos 7 pm horario méxico ahí nos vemos hola cómo están oigan les quiero avisar que el live con stefi va a ser hoy en 50 minutos a las 7 de la tarde horario de méxico estén ahí para que la podemos conocer mejor hablar de todo el tema a los que no se habían entrado stefi necesitan ayudar si quieren pueden ir a ver su perfil para aprender más sobre ella y el día de mañana también voy a tener un live con ella donde podemos platicar y podemos llegar a conocerla mejor y si tenemos dudas era no las puede responder todas chéquenlo y nos vemos mañana todo esto económicamente todos estamos pues complicados y también ella y específicamente bueno esto pone en riesgo su vida lo cual pues estaría bueno que podamos ayudar todos ahorita les voy a dejar un póster un flyer donde pueden ver cómo pueden es caro en el que bueno hace que pueda absorber estos nutrientes y además tiene que recibir una cirugía urgente la cual también es muy cara y después un tratamiento después de la cirugía el problema es que en la situación en la que estamos ahora con hola cómo están oigan qué creen hay una chava que necesita nuestra ayuda ella se llama stefi y está en una situación complicada donde su cuerpo necesita ciertos nutrientes que por la situación en la que está el cuerpo no los absorbe entonces tiene un tratamiento especial que hola cómo están como algunos de ustedes ya saben estuve en el concierto desde el encierro que era un concierto de canciones de musicales y canté una canción que se llama soy real de casi normal es next normal vayan a chicarlo si se lo perdieron aquí es su crazy hay una canción clásica at погuando aquí es la canción concierto ya no los reet es por favor hay nueveh en las bandas que estuvieron ahí ahí desde el scape y hermosle y aquí hacer una canción muy bien lo que fallgan y